Hoy nos reunimos para elevar nuestras peticiones y súplicas al poderoso San Miguel Arcángel de la protección, la prosperidad y la guía divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arcángel San Miguel, en este momento me conecto contigo para traer fortuna, abrir caminos y protegerme contra los enemigos, mal de ojo, envidias y habladurías, tómate tu tiempo, encuentra una posición cómoda, relaja tu cuerpo y libera tu mente de pensamientos, enfócate en lo que necesito para mi vida. Oh glorioso Arcángel San Miguel, defensor celestial y símbolo de la victoria sobre el mal, te invoco. Permíteme permanecer frente ante la adversidad, que me protege en mi camino. Tú, que amas la justicia y te adhieres a mí, acompáñame liberándome de los enemigos. Siempre a nuestro lado, protégenos, aclara nuestra visión y presenta nuestras súplicas al Señor. Gloria a ti, San Miguel Arcángel, líbranos de adversarios, falsos testimonios, malas lenguas y todo mal. Hoy me ofrezco a ti, bajo tu protección, para destruir cualquier malhechor y males que hayan afectado mi vida. Ayúdame en todas mis necesidades, obtén la gracia de amor a Dios y guía mis decisiones. Defiéndeme de todo mal exterior, injusticias y tentaciones. Agradezco tu ayuda y pido que sigas vigilando a nuestras vidas. Abre caminos, levántame e inspira mi vida y mi bendición con la voluntad divina. Rodeame con tus alas, bendice mi camino y dame energía. Liberame de energías negativas y ayúdame a experimentar amor, paz y estabilidad. Oh San Miguel, poderoso protector y guía celestial, en este momento sagrado elevo mi corazón hacia quien busca de tu divina intercesión. Con humildad y fe, me dirijo a ti, implorando tu ayuda para alcanzar la prosperidad en todos los aspectos de mi vida. Con tu espada de luz, aleja de mi camino a todo enemigo que intenta obstaculizar mi camino hacia la felicidad y el éxito. Que tu escudo divino me proteja de las energías negativas y las influencias perjudiciales. Que tu presencia angelical disipe cualquier sombra que amenace mi bienestar y la armonía que busco en mi existencia. San Miguel, guardián celestial, te pido que derrames mis bendiciones sobre mí, abriendo los caminos de la abundancia y la riqueza. Que tu luz ilumine mi sendero, revelando oportunidades que me conduzcan hacia la realización material y espiritual. Concede mi vida la prosperidad que merezco, permitiendo que la generosidad divina fluya en cada área de mi ser. En este momento de comunión espiritual, te entrego mis preocupaciones y anhelos más profundos. Confiando en tu infinita bondad, sé que mis peticiones escuchadas y que tus alas protectoras me envuelven con amor y sabiduría. Que mi vida refleje la luz de tu guía, manifestando un destino lleno de bienestar, éxito y plenitud. Oh San Miguel, ser de luz celestial, en esta conexión sagrada, te invoco con fervor y devoción. Con tu espada afilada, aparta de mi senda aquellos que buscan centrar discordia y malestar. Que tu escudo protector disipe las sombras del enemigo y la maldad, permitiendo que la luz de la benevolencia y la paz inunde mi ser. En tu presencia, oh Arcángel Valiente, encuentro la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan en mi camino. Que tus alas poderosas me envuelvan, proporcionándome la seguridad necesaria para avanzar con confianza y determinación. Concede, oh Miguel Glorioso, que cada paso que esté marcado por tu guía divina, allanando mi terreno para prosperidad y bienestar. En este diálogo espiritual, elevo mi voz hacia los cielos, expresando mi anhelo de abundancia y riqueza. Que tu influencia celestial abra las puertas de la prosperidad material, permitiendo que la generosidad del universo fluya hacia mí. Que mis esfuerzos sean recompensados con todo el éxito, y que la riqueza divina se manifieste en cada área de mi existencia. Mi Miguel, guardián incansable, te confío en la tarea de alejar las energías negativas que amenazan perturbar mi equilibrio. Que tu luz divina disuelva cualquier oscuridad que se interponga entre mi ser y la armonía que busco alcanzar. Que la paz que proviene de tu intervención celestial se expanda como un bálsamo reconfortante, envolviendo cada aspecto de mi vida. Con gratitud en mi corazón reconozco tu constante presencia en mi lado, en esta alianza espiritual. Confío en que tus dones de protección y guía me acompañarán en todas las etapas de mi viaje. Amado San Miguel, acepta mi súplica con benevolencia y permíteme experimentar la plenitud de bendición en cada faceta de mi existencia terrenal. Amén. Dediquemos hoy un momento especial y poderoso a nuestros hogares. Pongamos cada rincón de nuestros hogares, cada miembro de nuestras familias, bajo las grandes y poderosas alas de San Miguel Arcángel. A menudo desconocemos la razón de nuestras luchas, del sufrimiento que nunca parece terminar, o del desorden que se instala en nuestros hogares y familias. Puede ser difícil darse cuenta, pero las causas no siempre son visibles a nuestros ojos. El enemigo puede estar escondido en tu casa, influyendo negativamente en el ambiente y en las relaciones familiares, sin que nos demos cuenta. Ahora, pidamos juntos una limpieza profunda a San Miguel en nuestros hogares y pidamos su protección inquebrantable. Si lo crees, declara con fe, bajo las alas de San Miguel, mi hogar se purifica de todo mal y recibe toda la protección y el amor del cielo. Ahora, con plena confianza en el poderoso San Miguel Arcángel, recemos. Dios, oh glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales y firme defensor de las almas, invocamos tu poderosa presencia sobre nuestros hogares. Con tu espada flamígera, protégenos de todos los peligros y amenazas que rodean nuestros refugios terrenales. Te pedimos que tu fuerza divina nos guarde, manteniendo a salvo nuestros hogares y corazones, bajo tu constante vigilancia. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe y fuertes ante la adversidad, mientras afrontamos los desafíos del mundo con valor y determinación. Sé nuestro guía y protector, una torre de fuerza contra la oscuridad que amenaza nuestra paz. San Miguel, guardián sublime y guerrero de la luz celestial, te imploramos tu protección incesante, que tu ala poderosa sea el escudo que proteja nuestros hogares y familias de las adversidades del mundo. Cubiertos con el manto de tu invencible protección, confiamos en que ningún mal nos sobrevenga bajo tu mirada. Que nuestros hogares sean santuarios de paz, armonía y amor divino, donde la tranquilidad prevalezca sobre el caos y la inseguridad. Concédenos la gracia de vivir en ambientes donde la presencia de la divinidad se sienta constantemente, inspirándonos a actuar con bondad y compasión hacia todos los que nos rodean. Elevamos nuestros corazones y mentes en súplica por tu ayuda, San Miguel Arcángel. Ilumina nuestros hogares con tu brillante luz, disipando las sombras y fortaleciendo nuestros espíritus. Guíanos por el camino de la rectitud y la paz, asegurando que nuestra fe y nuestros pasos sean firmes bajo tu liderazgo y poderosa intercesión. Que nuestros hogares sean siempre refugios de seguridad y bendiciones. Renueva en nosotros un espíritu de fortaleza y perseverancia, para que podamos afrontar cualquier desafío con la certeza de que tu protección celestial está siempre con nosotros, defendiéndonos de todo mal y guiándonos hacia la luz. Invocamos tu presencia, San Miguel Arcángel, para que realices una profunda limpieza espiritual en nuestros hogares. Que tu luz purificadora penetre en todos los espacios, expulsando las energías negativas que puedan haberse acumulado a lo largo del tiempo. Elimina todo resentimiento, envidia y discordia que pueda estar presente, purificando el aire que respiramos y renovando el ambiente con tu sagrada presencia. Que esta purificación traiga una nueva era de frescura y renovación. Para todos los que comparten estos espacios, te pedimos que con tu espada de luz cortes y disuelvas influencias malignas que puedan estar influyendo en nuestras vidas y hogares. Libéranos de cualquier atadura espiritual negativa y devuelve la armonía y el equilibrio a nuestras moradas. Que cada rincón de nuestros hogares resuene con energía positiva y que la tranquilidad y la paz se restablezcan, permitiendo que todos los que vivan en ellos o los visiten encuentren alivio y consuelo bajo tu protección celestial. Te agradecemos, San Miguel, tu intercesión y ayuda para mantener la pureza de nuestros hogares. Continúa guiándonos por el camino de la constancia para que nuestros hogares sigan siendo santuarios de luz y verdad. Que la limpieza espiritual que promueves sea duradera y profunda, creando una atmósfera de claridad y paz que impregne en nuestras vidas, que siempre sintamos el reflejo de tu protección y el impacto de tu presencia limpia y pura, asegurando un hogar libre de cualquier perturbación espiritual. Poderoso San Miguel Arcángel, te pedimos en oración que extiendas tu protección divina sobre nuestros hogares, protegiéndonos de toda forma de mal, que tu afilada espada corte de raíz, cualquier energía maligna que intente acercarse a nuestros hogares, como nuestro protector y defensor, aleja las influencias negativas que tratan de perturbar nuestra paz y bienestar, que tu presencia sea una barrera infranqueable contra las fuerzas de la oscuridad, protegiendo cada rincón de nuestros hogares. San Miguel, que bajo tu vigilancia, nuestras familias vivan libres de ataques espirituales y físicos, te pedimos que vigiles cada puerta y ventana, fortaleciendo los muros que rodean nuestros hogares con la fuerza de tu fe celestial, que no permitas que el miedo y la inseguridad penetren en nuestros corazones y hogares, que tu luz disipe las sombras de la duda y la desesperación, aportando claridad y fuerza para afrontar la adversidad con valor y resistencia. Te damos gracias, San Miguel, por tu constante y poderosa protección, que nos permite vivir con serenidad y seguridad, que sigas cubriéndonos con tu armadura espiritual, repeliendo todo el mal que intenta rodearnos. En tu misericordia, guarda nuestros hogares como fortalezas de fe, lugares de refugio y de paz, que la confianza en tu protección nos inspire a vivir cada día con más amor y menos miedo, sabiendo que estamos bajo la tutela del más valiente de los arcángeles. San Miguel Arcángel, líder de los ángeles celestiales, invocamos a tu legión de ángeles custodios para que establezcan un círculo de protección alrededor de nuestros hogares. Que cada hogar bajo tu custodia reciba la presencia constante de un ángel de la guarda, ofreciendo seguridad y consuelo a todos sus habitantes. que estos ángeles celestiales vigilen nuestras entradas y salidas, asegurándose de que nada malo nos suceda. Que los ángeles de la guarda iluminen nuestros caminos e inspiren pensamientos y acciones positivas en cada uno de nosotros. Que su presencia disipe miedos y dudas, aportando claridad y paz mental. Que nos ayuden a tomar decisiones sabias, protegiendo a nuestras familias de elecciones que podrían llevarnos al peligro o al arrepentimiento. Que la influencia de los ángeles llene nuestros hogares de amor y misericordia, fortaleciendo los lazos familiares y la amistad entre todos. Te damos gracias San Miguel por enviarnos estos mensajeros celestiales. Que su constante vigilancia sea para nosotros fuente de consuelo y seguridad. Que los ángeles de la guarda sean nuestros compañeros cotidianos, guiando nuestros actos y susurrando alrededor de nuestros hogares como el más valiente de los guerreros celestiales. Te pedimos que erijas una barrera espiritual que ningún enemigo visible o invisible pueda superar. Protege a nuestras familias de cualquier adversario que desee dañarnos, ya sea mediante actos malvados o intenciones hostiles. Que tu protección nos envuelva de tal manera que todos los planes contra nosotros sean frustrados y repelidos. Te rogamos que tu vigilancia no cese nunca, manteniéndonos a salvo de ataques, conflictos y cualquier forma de malevolencia. Que los muros que construyas alrededor de nuestros hogares sean tan sólidos y robustos como tu fe y tu poder. Fortalece nuestros espíritus y nuestros cuerpos para que juntos podamos resistir cualquier intento de perturbar la paz y la armonía de nuestros hogares. Que la presencia de cualquier fuerza negativa sea inmediatamente detectada y neutralizada por tu poderosa intercesión. Te damos las gracias, San Miguel, por ser nuestro guardián y nuestro escudo. Continúa protegiéndonos con tu espada y tu escudo, asegurando que nuestra paz y bienestar sean inquebrantables. Que la seguridad que nos proporcionas sea percibida por todos los que se acercan a nuestros hogares, amigos y extraños por igual, y que también ellos se sientan tocados por la certeza de tu protección. Que vivamos libres de temor, sabiendo que nuestra defensa está asegurada por tu eterna vigilancia y tu fuerza invencible. San Miguel Arcángel, portador de bendiciones celestiales, invocamos tu generosidad para que derrames abundancia y prosperidad en nuestros hogares. Que la riqueza no sea sólo material, sino también espiritual y afectiva, enriqueciendo nuestras vidas de todas las formas posibles. Que cada hogar bajo tu protección experimente un crecimiento, no sólo en posesiones, sino también en virtudes y sabiduría. Te pedimos que nos ayudes a reconocer y aprovechar las oportunidades que surjan, promoviendo el éxito en nuestras carreras y emprendimientos personales. que la prosperidad llegue no sólo a través de las ganancias económicas, sino también en forma de salud, alegría y relaciones fructíferas. Que nuestro duro trabajo y nuestros esfuerzos sean bendecidos con resultados gratificantes y que nunca nos falte lo necesario para vivir con dignidad y comodidad. Te damos gracias, San Miguel, por todas las bendiciones que hemos recibido y por las que están por venir. Que nuestra gratitud por tu ayuda se manifieste a través de la generosidad hacia los demás, difundiendo las bendiciones que hemos recibido. Que nuestros hogares sean lugares de acogida y bondad, donde la abundancia pueda compartirse con los necesitados. Que la prosperidad bajo tu protección nos inspire para contribuir a un mundo mejor, más justo y más amoroso. San Miguel Arcángel, protector de la salud y guardián del cuerpo, te pedimos ayuda para tener la integridad física de todos los que habitan nuestros hogares. Que tu protección nos envuelva, evitando enfermedades y accidentes que puedan poner en peligro nuestra salud. Que cada miembro de la familia goce de vigor y bienestar, fortalecidos por tu presencia, que aleja los males físicos y espirituales. Imploramos que nuestra salud sea custodiada con celo, permitiendo que cada día sea vivido con energía y alegría. Que los desafíos a nuestra salud sean minimizados por tu eficaz intercesión, proporcionando curación y rápida recuperación, siempre que lo necesitemos. que nuestra alimentación y nuestros hábitos reflejen el cuidado y el respeto de nuestro cuerpo, inspirados por tu constante vigilancia. Te damos gracias, San Miguel, por ser nuestra fortaleza en los momentos de fragilidad física. que sigas bendiciéndonos con una salud robusta y protección contra cualquier mal que intente debilitarnos. Que nuestra gratitud por tu protección se exprese a través de vidas sanas y activas, que demuestren el poder de tu tutela, que siempre contemos con tu fuerza y ayuda para mantener nuestros cuerpos y mentes en armonía, disfrutando de una vida plena y satisfactoria. San Miguel Arcángel, que eres el conciliador de los cielos, invocamos tu ayuda para traer la armonía a nuestros hogares. Que las diferencias entre los miembros de cada familia sean suavizadas por tu gracia, permitiendo que la comprensión y el respeto mutuo prevalezcan sobre cualquier desacuerdo o malentendido. Ayúdanos a resolver los conflictos con sabiduría y paciencia, fomentando un ambiente en el que todos se sientan valorados y parte de un todo cohesionado. Te pedimos que fortalezcas los lazos familiares, haciendo de nuestros hogares lugares de apoyo mutuo y afecto incondicional. Que cada conversación y gesto entre nosotros refleje el amor y el cariño que deseamos compartir. Que tu presencia sea la guía para unas relaciones más sanas y afectuosas, enseñándonos a perdonar y a buscar la reconciliación siempre que sea necesario. Que la tranquilidad y la alegría sean constantes en nuestros encuentros y reuniones familiares. te damos las gracias con San Miguel por ayudarnos a crear un ambiente de armonía y amor. Que sigas inspirándonos para cultivar y mantener la paz en nuestros hogares. Haciendo de cada reunión un momento de celebración y gratitud. Que podamos contar siempre con tu protección y consejo, asegurando que nuestros hogares sean refugios de comprensión y respeto mutuo. Bajo tu influencia, que nuestras familias crezcan unidas y fuertes, capaces de afrontar juntas los retos de la vida. San Miguel, Arcángel, poderoso defensor, te pedimos protección contra las fuerzas de la naturaleza que pueden amenazar nuestros hogares. Te imploramos que nos protejas de tormentas, inundaciones, incendios y cualquier otro desastre natural. Que tu mano poderosa aleje los elementos de destrucción de nuestras moradas y mantenga a salvo a nuestras familias en medio de los fenómenos naturales más adversos. Te pedimos que fortalezcas las estructuras de nuestras casas, haciéndolas resistentes a los fuertes vientos, las lluvias torrenciales y los terremotos. Que tu vigilancia nos proteja y que nuestra fe en tu fuerza sea nuestra roca y refugio en momentos de miedo e incertidumbre. Confiamos en que bajo tu protección estaremos a salvo de los caprichos imprevisibles de la naturaleza. Te agradecemos, San Miguel, tu presencia constante y el manto de protección que extiendes sobre nosotros, que sigas siendo nuestro escudo, protegiendo nuestros hogares y nuestras vidas de los daños que pueden causar las catástrofes naturales. San Miguel, Arcángel, fortalecedor de la fe, te pedimos que nos infundas una fuerza espiritual renovada, que nuestros hogares sean lugares sean lugares donde no solo resida la fe, sino que florezca. Ayúdanos a cultivar una conexión más profunda con lo divino, para que en cada desafío nuestra fe sea el cimiento que nos sostenga, que la presencia de lo sagrado en nuestras vidas sea una fuente constante de fuerza e inspiración, que nos permita afrontar la adversidad con valentía y determinación, que esta fe renovada nos permita superar los obstáculos con serenidad y sabiduría, transformando cada experiencia difícil en una oportunidad de crecimiento espiritual, que nos sintamos alentados y apoyados por tu presencia, San Miguel, especialmente en los momentos de duda y miedo, que esta fuerza espiritual se manifieste en actos de bondad, paciencia y perdón, enriqueciendo nuestras relaciones y fortaleciendo nuestras comunidades, te damos las gracias por tu protección y guía, San Miguel, que sigas bendiciéndonos con la resistencia necesaria para perseverar en las pruebas, que nuestra fe sea un faro que ilumine nuestros caminos y guíe a los demás hacia la seguridad y el amor, que la fuerza espiritual que promueves en nuestros hogares nos inspire a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con los ideales más elevados, buscando siempre la verdad, la justicia y la compasión en nuestras acciones e interacciones cotidianas, San Miguel Arcángel, príncipe de la paz celestial, te rogamos que colme nuestros hogares con el don de la serenidad y la tranquilidad, que la calma y la paz reinen en cada habitación, en cada pasillo, en definitiva, en cada espacio, desterrando el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, que encontremos en nuestros hogares un refugio seguro contra las tormentas del mundo exterior, un lugar donde el espíritu de amor y acogimiento prevalezca sobre cualquier discordia o inquietud, te imploramos que nos ayudes a cultivar un entorno donde la armonía sea la base y donde cada miembro de la familia pueda sentirse apoyado y comprendido, San Miguel por tu intercesión que nos da la paz que tanto anhelamos, que tu manto de paz envuelva a cada residente ofreciéndole la seguridad y el consuelo de saberse bajo tu tutela, que la serenidad que proporcionas impregne todos los aspectos de nuestras vidas, reflejándose en nuestras acciones y en nuestra vida cotidiana, bajo tu protección, que nuestros hogares sean verdaderos oasis de paz, donde todos puedan crecer y prosperar en un ambiente de amor y respeto mutuo, San Miguel Arcángel, con el corazón lleno de gratitud, te damos las gracias de todo corazón, por la protección, la guía y las bendiciones que derramas continuamente sobre nuestros hogares, te alabamos como nuestro defensor y guía espiritual, reconociendo tu poderosa mano en cada momento de paz y en cada liberación del peligro, que nuestra gratitud se exprese en cada oración y en cada acto de bondad, reflejando el amor y el respeto que sentimos por tu fiel intercesión, damos gracias con San Miguel por tu incansable vigilia y tu empeño en protegernos de todo mal, inspirados por tu dedicación, que también nosotros seamos faros de luz y esperanza para los demás, compartiendo la paz y la seguridad que proporciona tu protección, te damos gracias San Miguel por cada día de seguridad y cada noche de descanso que nos has concedido, que sigamos sintiendo tu presencia junto a nosotros, guiando nuestros pasos, creciendo nuestras vidas con tu fuerza y sabiduría, que nuestra fe en ti y nuestra alabanza sean inquebrantables y que sigamos celebrando tu generosidad y tu amor por nosotros con cada aliento y cada momento de nuestras vidas. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Compártela con alguien que la necesite. Dios te bendiga. ¡Gracias!